Situación 5. No hay propuestas. Dentro de las situaciones que se pueden llegar a dar, esta puede ser considerada como una de las mejores. ¿Qué significa? Que hay demanda, la gente hace clic en el aviso, consulta por la propiedad, va a verla. Está como funcionando bastante a la perfección el embudo de venta, pero por algún motivo, luego de la visita, no nos hace ninguna propuesta. Cuando me refiero a visitas, me refiero a que puede ser una publicación que genere una o dos visitas semanales, incluso en este mercado actual. Estamos ahí. La propiedad está cerca de tener en un momento alguien que reserve la propiedad y comenzar con el proceso de negociación. Cuando esto pasa, tenemos que analizar bien cómo estamos mostrando la propiedad. No solo a veces depende del agente inmobiliario, sino que también del propietario. Tiene que estar todo como bastante acorde para que la propiedad pueda ser bien vista por la gente. Y bien vista me refiero a que la gente la pueda ver con tranquilidad. Hay que lograr que la gente que va a ver la propiedad se lleve una buena experiencia. También puede darse el caso de que los horarios de visita en que estamos mostrando la propiedad no son los mejores. Con lo cual ese es otro punto que podría llegar a considerarse. O también que la gente que va a ver la propiedad siempre nos menciona que hay una pared con humedad, hay una pared con humedad, hay una pared con humedad. Con lo cual lo más probable que en la charla que podamos tener con el propietario es che, arreglemos esa pared con humedad porque la mayoría nos dice eso. Y eso está siendo como un escollo para continuar con el proceso. Con lo cual dentro de la medida que el presupuesto lo permita puede ser una acción a tomar, invertir un poco en esa pared para evitar hacer alguna modificación en el precio de publicación. Si empezamos a corregir alguna de estas cosas que estamos diciendo pero vemos que la cosa no cambia, o sea la gente va a ver la propiedad pero determina que no quiere hacer ninguna propuesta. Bueno, es momento quizás de nuevamente ver el tema del valor porque quizás estamos desfasados en algo pero el desfasaje en esta situación es muy distinta por ejemplo a la situación 1 o la situación 2. Con lo cual acá la baja, como una baja que puede resultar lógica es alrededor del 5%. Una baja del orden de estos valores, analizando cada caso particular, me parece que podría llegar a atraer al posible comprador indicado de esa propiedad.